¿Qué es la Navidad? Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos Reúnanse para que yo les anuncie lo que ha de suceder en el futuro Reúnanse y escuchen hijos de Jacob, oigan a Israel su padre A ti Judá te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca Y los hijos de tu padre se postrarán ante ti Judá es un cachorro de león, has vuelto de la matanza hijo mío Se recuesta, se tiende como un león, como una leona ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá ni el bastón del mando de entre sus piernas Hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia Y dice, qué hermosa también queridos amigos, queridos hermanos Esta profecía que nosotros estamos mirando desde la boca del mismo papá, ¿verdad? De Judá, es decir, Jacob que habla a sus hijos Y aquí de cierta manera está perpetuando en su hijo Judá Queridos hermanos, Dios se manifiesta a través de nuestras autoridades Y por eso que es tan importante, ahora que estamos ya tan cercanos Con el Señor, el Señor es demasiado importante Después en el futuro, en las próximas votaciones Pero peana, ya que es esa peana Porque lo que está diciendo aquí el Señor es demasiado importante Porque es el que verdaderamente nos va a llevar hacia la felicidad Como pueblo, como nación, no podemos seguir nosotros Buscando simplemente nuestros propios intereses Entonces, conversión La conversión, la corrupción Porque nosotros pensamos que yendo detrás de las cosas falaces De las cosas que no son las elementales, las fundamentales Que son superficiales, pensamos que son las que nos harán felices No, queridos hermanos La vida, la política, la comunidad sin Dios no es nada Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén